Música 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 Les traemos un novio para nuestro canal En este caso Vamos a hacer una broma Aviso el tan maricón Me cago unas patadas El perro pajero En este caso vamos a hacer una broma para nuestro canal Y le voy a cagar una piña en el perro de mierda Que no se la va a olvidar nunca mas Música Te ve miedo unas patadas Ahí en la cabeza listo lo matas, lo matas Mira el señor lo esta cagando Porra Bueno Están retando los cómplices Ahora vamos con una pelea Grabemos todo, grabemos todo Para después Ya están diciendo unos nenitos vamos, presentalos presentalos ¿qué hicieron ahora, Mota? ¿cómo es tu nombre? ¿Alentín? ¿tu nombre cómo es? ¿H2? ¿El tuyo? ¿Lisandra? ¿Lisandretta? ¿Y Urián? ¿Y tu nombre? ¿Irán? 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 ¿Qué hicieron ahora? ¿Qué hicieron ahora? ¿Qué hicieron ahora? ¿Qué hicieron? Vos contame, pero vas a ver más grande Mostrarlo, mostrarlo en la cama ¿Qué hicieron ahora? ¿Qué hicieron? ¿Algo hicieron? ¿Quién tiró tosca? ¿Quién tiró tosca? ¿Vos tenés tu kiosco? ¿Este y aquel? ¿Qué hicieron? Este y aquel No, pero digan, ¿qué hicieron? No tenga vergüenza Tiramos tosca ¿A dónde? ¿Para allá? ¿Por? Para arriba del techo ¡Arriba del techo! ¡No, lo que me hicieron a mi teléfono! Ah, no, ahora los cago a piñón ¡Este es el teléfono! ¡Este te rompió la caja! ¡Este te rompió la caja! ¡Empienzan a correr porque los cagos a piñón todos! No, vos no, no da eso ¡Uh, te rasó el pantalón este! ¡Ay, me rasó el manito! ¡Esto es que vos me sonores! Me dio tierra a la boca, claro ¿Qué hicieron? Y vos, Nacho, ¿quieres pelear? ¿Qué? ¿No, con qué quiere pelear? ¿Con qué querés pelear? Las cosas se dicen en la cara Las cosas se dicen en la cara ¿Qué nos estás diciendo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué le estoy diciendo, Nacho? Es que no le pelee a chicos. Es que no le pelee a chicos. Venid, venid. Bueno, seguimos. ¿Vieron cómo la señora estaba cayendo a pedo? Esto va a ser un vlog. Pendijos de enfermo de mierda. ¡Más malo! ¡Tengo a la policía! ¿Dónde tenés? ¡Ahí está de fuego! ¡Ahí está de fuego! Esto va a ser un vlog. No, no es un vlog. Ya lo hiciste 40 veces, claro. Una, dos veces. Lo quiero avisar bien porque después lo dicen. ¿Qué pasó con la broma? ¿Qué pasó? ¿No iba a ser una broma? ¡No! Ahora se lo voy a repetir. Es un vlog. Así que para el próximo vlog me van a ver con el pelo. Comía hermosa el pelo. La puta se va a cortar el pelo. ¿Qué le iba a decir? Acá abajo le dejamos nuestras redes sociales. Un canal. Y el canal de Gero. Nuestro Instagram. Y... Nuestro Instagram, Facebook. Twitter no tenemos. Pues... A mí no me gusta el Twitter. ¿A vos? Es la red social de momento con Instagram. Instagram, es la red social de momento. Twitter también. Instagram por Google. Bueno, no importa. No nos vamos a poner discutidos. ¿Cómo está? ¿Está bien? Y dame elvisto.com Elvisto siempre, por sí. ¿Qué les vamos a seguir diciendo? ¿Qué te gustan los hombres? Ya aparece Maradona. Leo es muy buen jugador. No sé, te da los más jugadores. Me viene un directo de Instagram y no me comen. Diego, terminó una oración que me quedo con la intriga. Messi es muy buen jugador. Leo. No, mi perra no lo toquemos. ¿Quién es el mundo que anda tocando mi perra? No me acuerdo que le teníamos que decir. Claro. Que dentro de estos bloques, ¿qué va a venir? Tenemos que hablar con él. Le vamos a foliar. Por ahí no se puede pasar. Ah, Bolu, me quedo trancado. Aquí vemos como la puta queda trancada. La puta barata queda trancada. ¿Me viste? Así no. Pero no te agarré. Pero me haces mal. No te agarré, pajero. Me haces mal. Dale, dale, que tenemos que seguir el lobo. Sí, pero me duele. Tenemos que seguir el lobo. La puta queda trancada. Bueno, dentro de tres bros. De tres bros. ¿De tres bros? De tres videos más. Puede ser. Lo tenemos que hablar con ese participante. Con ese participante. Con ese participante. Con ese participante. ¿Quién era? Con ese lo tenemos que hablar. ¿Quién era? Gran hermano, ahora. Lo tenemos que hablar que... Si se quiere unir. ¿Le podíamos el nombre? No, mejor nada. Un poco fácil. Axel, no lo podemos seguir. Es lo siguiente. Recuerden ir a suscribirse al canal de Jere y mi canal. Yo nunca empiezo porque... Darle me gusta y este pajero nunca empieza. Hoy voy a... Hoy voy a empasar. Empasar. Empezar. ¿Me la pasáis? ¿Me la pasáis? ¿Hoy va a empezar el puto? No. Sé. Sí, boludo. Tienes que empezar tu canal. Pero si nadie le vaya a dar me gusta. Yo no, boludo. Tienes que tener confianza de ti, mi hijo. Vos, tío, me decís... ¿Ah, qué decís ya? Las frases. Frases LPM. ¿Vos sabés lo que significa LPM? No. ¿Por qué no? Lo pone en Estado. La puta madre. Lo pone en Estado. La puta madre. Habla de saber sin saber. Esa chica. Esa chica una vez se quedó sin... Está sin padre y madre. Siempre está ahí. Fíjense como la niña de Chernobyl. Esta niña se quedó hace cinco años sin padre y madre. Y siempre cuando pasamos por ahí, siempre está así. Vamos a hacer unas entrevistas. Muy trágico. Sí. ¿Desde cuándo perdiste a tu mamá y a tu papá? ¿Eh? ¿Desde cuándo perdiste a tu mamá y a tu papá? No sé. No sabes. No. ¿Y siempre estás acá? Mucho tiempo, ¿no? ¿Mucho tiempo? Sí. ¿Sí? ¿Hablabas fuerte? ¿Sí? Sí. ¿Muy fuerte? ¿No? ¿Muy fuerte? ¿Sí o no? ¿Muy fuerte? Sí. ¡Ey! ¿Qué tal? Bueno, chao. Esa fue la entrevista con la niña malhumorada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es el primo, primo, sabe que tengo todo el primo, 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 ¿sí? ¿Qué decisísimo? Oh, qué rap. ¿Por qué le se hace un canal de rap también? Sí. Un pulpa, boludo, mira que va a mostrar el chico El peludo es que se va a quedarse, boludo El boludo es que se va a quedarse, boludo El boludo es que se va a quedarse, y sigo pensando que soy el mismo operador en mi Video 360 ¿Cuánto 360? Combinado con un GPS, un GPS, un GPS, un GPS Chan, chan, chan O como el monito de Whatsapp Tiene, muestra mami Pero muestra mami, a mi cara A mi cara, wey ¿Cómo así? No me salto Solo para esa mierda Ya sé que soy muy, muy, muy feo, pero igual Que soy rapeta No, yo quiero hablar como... Miren mi lina Yo quiero hablar como Bot Bunny Bot Bunny, pera Espera, solo me tiene que cortar el video Por... Bueno Dice que hay que cortar el video porque se va a cortar el pelo Bueno, este es un vlog, como todos Porque no sé, siempre Audi nunca quiere hacer nada en los vlogs Así que le decimos turno Fo, fo, viste, te voy a añadir en ese grupo también Voy a cagar bloqueando lo del turno Bueno, nos vemos Suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse a mi canal Suscríbanse al canal de Vami Suscríbanse al canal de Bauti A este canal, denle like Este es nuestro canal principal Vayan a nuestras redes sociales Y los queremos No, los amamos Bye Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!